...la paternal. Señores, sábado por la tarde, propuesta futbolística, decimoquinta fecha del torneo de apertura. Javier Saúl, bienvenido. Novedades, información del equipo que conduce Jorge Oroz, Manta Silva. Muy buenas tardes muchachos, bien marcaban el buen torneo de Godoy Cruz, pero la campaña como local es una y como visitante es otra. Diez partidos que no pierde en Mendoza, pero hace cuatro que no gana como visitante. Da Silva mantiene el mismo equipo que enfrentó a Estudiantes, que le ganó 3 a 1, por eso hoy no hay modificaciones para enfrentar a Argentinos Juniors.